Glock se ha ganado su puesto con su dor, no hay que negarlo, es mucho mejor con Natalia y dice que no la comparen con ella y en contacto no pudo con Glock. Beta está envenenado. Darlene se ha dejado llevar por las malas vibras de Dickson. Los hombres de Beta son los únicos que valen la pena como seres humanos. Incluyendo Kevin a pesar de sus errores es un humano. Estas mujeres no saben jugar definitivamente. En Omega ganen o pierdan siempre reina la armonía, lo que hizo Alejo estuvo bien, porque cuando a uno le duele un amigo no pierde la oportunidad de decir las cosas a la cara y a él le dolió más la salida de Luisa que de Renzo porque sabe lo buena que es. Hoy se va a Arandu. Es muy lamentable pero así comenzó el fuego Darlene y así lo siguió Omega. A Glock no le va a durar la suerte por mucho tiempo. Las próximas en salir será Glock y Natalia. La conversación de Joifer y Hércules fue tan sincera que fue inevitable sentir afinidad por estar muy de acuerdo con ellos, a diferencia de las chicas que estaban hablando mierda de los otros como Santiago o Francisco. Honestamente me dio mucho pesar que saliera Arandu y de esa manera. Darlene y Dickson se reían por no llorar cuando Alejo les recogió la plata que le tenían guardada con tanto cariño que se las quitaron a Omega en ciclos pasados. Kevin es muy bueno pero se le nota la desesperación en la pista cuando compite con uno igual que él. Quizás Alejo lo pueda sacar en alguna final. Alejo si tiene más bola le dijo a Darlene la verdad es traicionera y le respondió a Dickson la verdad cuando le dijo que era para hacerla sentir mal él respondió que sí y le callo a la boca a Glock excelente Alejo. Está claro que el man es estratega el mejor del desafío y otra cosa como cambio Kevin ahí está la prueba que Dickson es venenosa cuídense todos los colombianos y la gente que tiene a su lado por esa mujer es muy falsa ahí. Está la prueba viviente de que existe gente mala en la vida. Por otro lado Kevin cuando Darlene habló después que se fue Alejo la miraba con una sonrisa irónica como diciendo te dijeron la verdad Darlene. Y Omega hizo bien a enchalecar los dos mejores de Beta por Arandu tiene más habilidades que Cabenaf. Omega le quito una pata a la mesa de Beta con la ida de Arandu. Así se juega Omega el Alejo sabe el juego como ese le escogió a los que flaquean en las pruebas lo supo hacer. Qué suerte tuvo Kevin que a la primera le quedó esa rueda porque se miraba ansioso porque Arandu siempre fue de primero. Yo quería que se quedara Arandu pero ni modo así es el juego. Lo único malo de la salida de Mappy es que sí o sí le toca ir a Natalia aire o sea ya es una prueba perdida. He repetido varias veces la parte donde Alejo fue a entregar el chaleco y no veo por donde Darlene se paró bien como dura y dejó mala a Alejo al contrario se la veía nerviosa. Alejo les dijo lo que le dio la gana y sólo Glock habló. Arandu merecía ganar este desafío. Tenía el corazón la humildad lo mejor de persona y de competencia. Kevin sufrió y sintió el miedo. Quería que Mappy sacara a Glock pero ni modo todos sabemos que es mucho mejor que ella. Darlene tanto que desea ser amiga de Luisa y con tal de debilitar a Omega no le importó enchalecarla. No tiene por qué dolerle a Beta que le sentencien a dos buenos pues los que empezaron a jugar así fue Beta entonces que asuman sus reglas. Omega llevó en carrito a Beta durante dos semanas y sólo le tiraba a Alf y aún así Beta les clavó el puñal y aún así se enojan porque Omega les devuelve todo lo que Beta hace con ellos. La solapaba de Darlene haciéndole fuerza a Kevin pero se le olvida que Arandu fue la clave para que Beta llegara lejos. A Alejo sólo le falto decirle a Darlene que fuera a Frentera. Alejo no es de mi agrado pero Darlene menos con esas actitudes que toma. Esa prueba me dejó con un sinsabor. ¿Qué clase de definición tan básica fue esa? Esperaba algo más exigente. Literal que Ving ganó de suerte en este caso. Arandu lo hizo sufrir. No sé qué piensen ustedes pero para mí debió salir Kevin y Glock por qué de los cuatro sentenciados sabía más humanidad en Mappy y Arandu. Bien por Alejo que le dijo las verdades en la cara a Darlene y bien por los de Omega por su generosidad con los desafiantes. Arandu un joven humilde y que competitivo que se ganó el respeto de todo Colombia me alegra que vaya a encontrarse con su bebé la vida le va a dar muchas cosas porque se lo merece. Qué curioso, en el primer capítulo Arandu y Mappy fueron los dos desafiantes con mejor tiempo de resistencia y hoy quedaron eliminados juntos. Mis respetos a Mappy y Arandu que demostraron superioridad física y competitiva. No hay superiores físicamente y ellos lo demostraron. Lamentable que en definición no lo lograron. Alejo que habla de traición quiso culpar a Darlene por el chaleco de Luisa cuando él pidió el chaleco para Campanita. Pese a todo lo que ha hecho Alejo es admirar la buena voluntad de darle dinero a los desafiantes y más el apoyo de Santi y de Francisco en apoyar esa causa. La competencia estuvo buena, pero a Kevin se le notaba demasiado el desespero, lo apurado, el miedo de perder. Mientras que Arandu todo relajado, en casi todos los obstáculos era quien terminaba de primero. Arandu merecía llegar más lejos. Sin desmeritar a Kevin que no hay que negar que es un excelente competidor, pero como persona deja mucho que pensar. Arandu uno de los mejores tanto como competidor y como persona. Santiago y Natalia ya estorban en el equipo Omega y estorban en el desafío. La idea de Alejo es que alguien saque a Kevin, por eso lo quiere seguir mandando a muerte con los de Beta. Los participantes de la semana en Omega se fueron más forrados que Campanita. Por el mismo miedo y mediocridad de esos desafiantes al tirar chalecos a las cabezas, los bultos avanzan hasta la final. Sé que ningún sueño es más que otro, pero la salida de Arandu es culpa de Beta por esa estrategia de enchalecar a los más fuertes de Omega. Le hicieron su misma jugada y lamentablemente se fue el mejor del desafío Arandu. Yo entendí mal o lo que le dijo Natalia a Dickson no fue eso que les fue a decir en la casa y meter cizaña que es que Omega no quiere ningún castigo, sino que precisamente esos castigos eran los menos fuerte entonces tratar de ir por esos y los que le dijo Francisco a Hércules si son los que se quiere preferiblemente evitar, no que no les pusieran ningún castigo. Ahí se ve cómo la comunicación en teléfono roto lleva a esos malentendidos que les hace tomar las decisiones a punta de rencor y rabia. Alejo les dijo lo que le dio la gana y solo Glock habló. La conversación de Joyfer y Hércules fue la más sincera y noble. Desde el principio siempre mostraron el corazón que tenían. A pesar de cómo las mujeres entre esas Natalia los maltrataron y los menospreciaron. Darlene habla sobre una semifinal con Santiago refiriéndose a que no se lo merece pero no se acuerda que ella fue la que le empezó a tirar alas a las cabezas para poder llegar con los más flojos a una posible final. Ahí demuestra su doble moral. Nuestro video de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.